¡Muy buenas tardes o noches familia! Como queráis decirlo, porque esto es cómetelo y lo importante es los buenos ingredientes con los que vamos a preparar. Me encanta decir esta receta por lo fácil, solomillo con patata. ¿Cuántas veces qué quiere de comer? Solomillo con patata, pero cuidado, que en cómetelo solomillo con patata es mucho más que lo que se dice en ese nombre. Porque hoy vamos a disfrutar de buenas carnes que nos vienen desde Cazalla de la Sierra, en la provincia de Sevilla. Visitamos en el programa de hoy una finca ecológica situada en el corazón del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. Vamos a disfrutar de todo el esplendor de la naturaleza en Cazalla de la Sierra. Hola, soy Ricardo Sánchez de la finca Risco Alto, en Cazalla de la Sierra, una finca ecológica. Empezamos con el tema del turismo rural, que cuando empezamos al principio era solamente para pequeños grupos. Y bueno, lo que queríamos es que la gente que llega aquí tenga un poquito de vida en el campo. En 65 hectáreas se desarrollan numerosas actividades que van desde el cuidado de una cabaña ganadera con cerca de 50 cerdos ibéricos, un centenar de ovejas merinas o algunas decenas de cabras floridas, hasta la agricultura ecológica. Nosotros lo que hacemos es el ciclo completo, entonces tenemos baques de cría, lechones, después lo engordamos, después ya lo vendemos como cochino grande de engorda ya para jamones. La alimentación de los animales, el noventa y tantos por ciento de alimentación es lo que da la finca, lo que da el campo. Y después siempre se le da un poquito de ayuda, un poquito de pienso ecológico. Esta finca es prácticamente autosuficiente, ya que con los productos de sus campos y los derivados de las excelentes carnes, elaboran embutidos y diversos platos que se pueden degustar en su restaurante. Hay que ver, ¿eh? Cuánto, cuánto alrededor del cerdo ibérico encontramos en la gastronomía andaluza. Bueno, el cerdo ibérico o el cerdo en general, desde los embutidos, el jamón, las carnes que hoy en día ya sabéis, que cortes que antiguamente no se comían, como era la presa, la presa ibérica hace años, no se comía. Bueno, se comía, pero dentro de embutidos. Pues hoy en día, sin embargo, tenemos una amplia variedad de carnes para disfrutar. Nosotros, un clásico, fácil de encontrar, solomillo. Vemos ingredientes y empezamos. Solomillo de cerdo, vino blanco, almendras, rebanada de pan, ñoras. También utilizaremos tomate, ajo, pimiento rojo, patata, cebolla, una manzana y perejil fresco. Y empezamos, familia. Mirad, os decía que la palabra, o la palabra, mejor dicho, las palabras, porque son tres, solomillo con patatas, es mucho más que solomillo con patatas en Cometro. El solomillo lo vamos a hacer relleno. Y las patatas, ay, las patatas, mira, estas son unas patatas que van a ir bien con cualquier carne. Es más, van a ir bien con cualquier pescado. En unas patatas, a mí me gusta mucho la patata. Y la patata, es verdad que salimos de la patata frita y parece que es que se acaba el mundo. No, aquí hemos hecho muchas patatas, patatas deluxe, hemos hecho puré de patatas duquesas, hemos hecho buñuelos de patata. Hay muchas formas de presentar y disfrutar de la patata. Y hoy es una de ellas. Salimos de la patata panadera clásica, que ya sabéis, la patata con un poquito de pimientito, cebolla, ajo. ¿Qué tenéis dudas? La web del programa, cometelo.canalsur.es. Ponéis patatas panadera en una ventanita que pone buscar y ahí os salen recetas que hemos hecho con patatas panadera. Pero la de hoy va más allá. Ya os lo digo, porque van a salir unas patatas en las que vamos a darle un toque con una salsa, que es una salsa muy rica que hay en cocina, que se llama salsa romesco. Entonces vamos a hacer unas patatas y la terminaremos con salsa romesco. ¿Qué vamos a necesitar para el romesco? Es muy fácil, mirad. Horno a 200 grados de temperatura. Caliente a 200 grados. Si no tenéis horno en casa, lo podéis hacer al fuego. La ponéis al fuego, estos ingredientes que os digo, lo ponéis al fuego hasta que esté bien rehogado. Pero en el horno lo podemos hacer. Mirad, una cebolla pelada. Vamos a poner dos tomates, a los cuales le quito, bien lavados, eso sí, le quitamos el pedúnculo. El tallito, vamos. Voy a poner cuatro dientes de ajo. Lo podéis golpear o no, porque lo importante es que se van a asar, pero con piel. Cuatro dientes de ajo. Y vamos a poner medio pimiento rojo. Aquí está. Este lo vamos a utilizar después. Quitamos semillas. ¡Mira, valor! ¡Un pimientito! ¡Ay, qué chiquitito! Bueno, pues ponemos medio pimiento rojo también. Aquí que lo ponemos así. Una vez que lo tenemos, chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima, para ayudar a la cocción, para que un poco se hace y se fría. Ahí va. Esto por aquí. Y lo llevamos al horno. Insisto, 200 grados, temperatura alta. Que se note, que se note, que se hacen. Porque lo vamos a tener 30-35 minutos. Va a ser suficiente. No hace falta tenerlo más rato. Cerramos horno. 30-35 minutos y eso se va haciendo por ahí. Esa es una parte de la salsa romesco. La otra parte la hacemos aquí, ahora mismo en el fuego. Sartén. Cogemos. Le damos temperatura. Y mirad lo que vamos a hacer. Vamos a freír rebanadas de pan, unas dos rebanadas de pan y almendras. Si las almendras fueran fritas, ya no haría falta freírlas. En este caso, como son crudas, las tenemos que freír. Y algo que os quiero explicar. Importante. Ñoras. Tenemos ñoras, mirad. Las ñoras requiere que las pongáis el día antes en remojo. Cogeis, hacéis así. Quitáis el tallito. Y vaciáis. ¿Veis? Le vaciáis las semillas. Esto es una ñora limpia. Lo metéis el día antes en agua, tal cual, agua fría. Y lo que tenemos es esto que tengo yo aquí. Mirad, se hidratan. Es un pimiento que está seco. Al meterlo en agua, esto es exactamente lo mismo. Mirad. Pero después de estar 24 horas, lo metimos ayer, como a las 7 de la tarde, pues en agua. Mirad cómo quedan. Esto es lo que queremos. Ñoras hidratadas. Entonces, bien fácil. Ponemos aceite de oliva virgen extra. Cubrimos en la base. Esta sartén la voy a utilizar para más cosas, por lo tanto pongo bien de aceite. Ahí está. Y cogemos. Ponemos las almendras. Y las dos rebanadas de pan. Estos ingredientes que tenemos aquí son los ingredientes de una salsa romesco. Que insisto, una salsa deliciosa. Que nos vale para carne, para pescado, incluso para terminar, como vamos a hacer hoy, unas patatas. Lo que tengo en el horno. Las ñoras remojadas. Y las almendras. Y el pan. Vamos a dejar que se fría. Me preparo una jarrita, si queréis, ya para apartar. Me lo puedo ir apartando en una jarra. Y las ñoras, son ñoras que están, como habéis visto, simplemente hidratadas. Podéis ponerlas directamente en la jarra y trituráis o podéis darle un golpecito de cocción. Entonces, yo lo que suelo hacer, este agua, no la utilizo. Se puede utilizar también, ¿eh? Mirad, lo que hago ahora. La aprieto, no pasa nada, no se rompen. Para que suelten agua. Aprieto aquí. Ahí, que caiga la agüita. Y ahora, estas ñoras, una vez que tenga dorada la almendra y el pan, lo añado ahí. Y entonces le doy un golpecito de temperatura, de calor. Y a mí como que me gusta darle ese golpecito. Cogemos al pan. Ahora le puedo dar la vuelta con la mano, porque este parte no quema. ¿Veis? Lo tostamos ligeramente. Las almendras igual. ¡Qué bueno, por favor! El olorcito a almendras es el momentito de un poquito de sal. Y ya tenemos almendras fritas, ¿eh? Se aparta en sal y se acabó. Venga, vamos escurriendo un poquito. Nos acercamos. Y vamos apartando almendrita. Ahí. Almendras. Si veis, estoy siendo generoso a la hora de escurrir. Es decir, que no me importa si viene un poquito de aceite con las almendras, porque el aceite después nos va a ayudar al majao. Ponemos aquí. A ver, este ya está, yo creo. Con cuidadito, sí. Pan frito. ¿Y recordáis lo que os decía de las ñoras? Pues cuidado, porque al tener un poquito de agua, es probable que salpiquen un poquito. ¿Veis? Entonces le doy un golpecito a las ñoras. Ahora que lo voy a llevar al aceite que está a los lados, ahí viene. Y le damos ese golpecito. No hace falta mucho, ¿eh? Simplemente un golpe de calor. Tiene una piel muy finita. Se fríen rápido. ¿Veis cómo se marca rápido? Se fríen rápido. Ahí. Ahí. Pues venga, con este golpecito que le hemos dado bien. Apartamos ñoras. ¿Veis? Que escurro poco, ¿eh? Insisto, estoy escurriendo poquito. Que caiga, que caiga el aceitito ahí. Que el aceite nos ayuda. Ya nos cambia un poco el color del aceite. Como habéis visto, se pone un poquito rojo. Eso por la ñora. Y seguimos. Cebolla. Para esta receta dos cebollas, pues cogemos. Ahora ya vamos... Esa era la salsa. La salsa ya lo único que nos falta es esperar a que salga del horno lo que hemos puesto. 30 a 35 minutos. Vamos con las patatas, con la guarnición. Esto por aquí y esto por aquí. Echamos cebollita cortada en juliana. En la misma, ¿veis? En la misma sartén, con el mismo aceite, donde hemos frito las almendras, el pan y las ñoras. Que eso ya tiene saborcito. Si no, mirad el color que va cogiendo la cebolla. Eso es buen color que se transmite y se traduce en sabor. Cebollita cortada en pluma. Pluma es la juliana. Juliana fina en cebolla. Se llama corte pluma. Y echamos cebolla. Le voy a poner ajo. En este caso no le pongo porque ya la salsa romesco lleva ajo. Y como después le vamos a poner un poquito de salsa romesco, es suficiente. Lo que sí le pongo es el medio pimiento que sobraba. Habíamos puesto un pimiento para el romesco. Igual que ponéis el pimiento, os decía, crudo. Un pimiento rojo de asar. Podéis poner, si queréis, un pimiento morrón o unos pimientos de piquillo. O un pimiento asado también es posible. Cortamos tiras de pimiento rojo. Y tiras de pimiento rojo. Si os ponéis a hacer salsa romesco, merece la pena que hagáis un poquito más. Porque si sobra, se aprovecha genial. Es una salsa muy útil. Es una especie de salsa comodín en la cocina. Ahí tenemos cebollita. Venga, vamos a rehogar. Mirad qué colorcito. Esto sí es color ya. ¡Olé! Y lo bien que huele. Y vámonos con la patata. Tres patatas, suficiente como guarnición. Pero el agua mejor lo dejamos en el cuenco. El agua lo tengo. Ya sabéis que es para que no se oxide la patata. Si la patata la tenemos pelada, se va oxidando. Entonces la ponemos aquí, sumergida en agua. Y de esa forma no se nos oxida. Ya habéis visto que se arreglan rápido los problemas. El agüita, pues ahí la dejamos. Venga, vámonos. Mirad, corto por la mitad. Y cada patata la cortamos aproximadamente, si veis, en unas rodajas como de... Yo diría que medio centímetro, un centímetro. Aproximado, ¿eh? Lo que sí es importante es que más o menos todas las patatas tengan el mismo grosor. Porque si cortáis patatas, a la hora de hacer patatas así en sartén, cortáis patatas, unas más grandes y otras más delgadas, lo que ocurrirá es que o una de dos, o las más delgadas se pasan para que las más gruesas queden en su punto, o resulta que si dejamos las más delgadas en su punto, las gruesas se nos quedan crudas. Lo he dicho, pensaba que no lo iba a decir, ¿eh? Lo estaba diciendo y esto parece un trabalengua. Cogemos, cortamos rodajas. Siempre habéis visto, le doy el corte por la mitad para que tenga base. De esa forma la patata se queda estable, no se mueve y disminuyo los riesgos de cortarme. Que en la cocina, a pesar de que llevemos muchos años cocinando, nunca le perdáis el miedo ni el respeto a los cuchillos. Es importantísimo, es un poco como al conducir. Por muchos años que llevemos conduciendo, siempre respeto, precaución, los cinco sentidos, atentos siempre. Vámonos, echamos patata. Aquí. ¡Ya huele, ya huele! Y bien, además, ¿eh? Patata y patata. Una última tandita, último viaje. Así. Y vamos rehogando. Ahí está. Y tenemos la primera parte de la receta hecha. Parte de la romesco al horno, la otra parte la tenemos en la jarra y las patatas de guarnición marchando. Un poquito de cebolla, un poquito de pimiento. Pero si quedan dudas, hacemos un repaso y lo vemos detenidamente. Para la salsa romesco, poner cinco ñoras en remojo la noche anterior. Por otro lado, colocar en una fuente de horno una cebolla pelada, dos tomates, cuatro dientes de ajo, medio pimiento rojo y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y horneamos 35 minutos a 200 grados. Freir en una sartén con aceite de oliva dos rebanadas de pan, 50 gramos de almendras y las ñoras. Apartar y reservar. En la misma sartén, comenzar a sofreír la otra cebolla y el otro medio pimiento rojo cortado en tiras. Agregar las patatas cortadas en medias rodajas y dejar cocinar unos minutos a fuego medio. Seguimos nuestro recorrido por los senderos y paisajes de la Sierra Norte de Sevilla, donde se ubica una finca dedicada a la agricultura y la ganadería ecológica, descubriendo numerosos secretos. Aquí tenéis el alojamiento rural, hay dos habitaciones dobles con salón, hay dos estudios para dos o tres personas y hay dos duples más grandes. Lo principal de nuestra cocina es que la materia prima y todo lo que hacemos es de la propia finca. Otra de las paradas fundamentales dentro de estos terrenos es su centro etnográfico, en el que nos enseñan la vida diaria en Sierra Morena, su manejo de la ganadería, la saca de corcho y los aprovechamientos agropecuarios. Después hacemos unos talleres de chacinas, después hacemos también unos poquitos de cursos de lácteos, de queso. Ganadería y agricultura ecológicas, alojamiento rural, restaurante, talleres de queso o de chacinas, en un paraje natural de incalculable valor. Sin duda, merece la pena visitar esta finca en Cazalla de la Sierra, ejemplo de desarrollo sostenible. ¿Habéis visto? Estaba la cabra cogiendo aceitunas. La cabra estaba haciendo aceite de oliva. No, os lo digo de corazón. Si no conocéis la sierra tanto, bueno, Cazalla de la Sierra es Sierra de Sevilla, pero si no conocéis la zona Sierra de Sevilla y Sierra de Huelva, eso es maravilloso. Auténticos tesoros, auténticos lujos de parajes que tenemos en nuestra tierra, que muchas veces a mí me gusta decirlo. Y habrá quien le haga gracia y quien no. Nos vamos por ahí buscando cosas bonitas y no sabemos lo que tenemos aquí. Porque aquí hay auténticas joyas geográficas, joyas turísticas. Vamos a disfrutar de lo que tenemos. Hay una frase que a mí me encanta que dice lo primero para poder ser internacional es ser regional. Sí, de verdad. Lo primero para disfrutar lo que tenemos fuera es conocer lo que tenemos dentro, porque muchas veces nos vemos fuera y no sabemos lo que tenemos aquí. Yo que he tenido la oportunidad de vivir fuera, que se echa de menos lo que tenemos aquí. Qué maravilla, de verdad. Bueno, dicho esto, he dado un medio discurso, ¿no? He dado un medio discursito, no tanto más. Bueno, pues cogemos. Mirad, solomillo de cerdo. Lo que vamos a hacer, os podéis fijar, y lo hacéis vosotros, porque es muy fácil, o le pedís al canicero que os lo haga, que el canicero, la verdad, que para eso son geniales. Le vamos a limpiar un poquito el exceso de grasa. Cuando hablamos de grasa, no quito toda, ¿eh? El exceso, por ejemplo, este cachito que hay aquí, pues se lo quito un poquito. Pero que si al hacer así se queda eso ahí, pues lo dejamos. Porque esa grasa después al fuego, nos da juego, nos da también jugosidad. No le quito más. Venga, este cachito de aquí, le vamos a quitar y ya está. Cuando tengo esto, mirad, este solomillo que es grande, lo voy a partir por la mitad. Cuando tenéis una pieza de carne, en este caso un solomillo, que veis que os cueste trabajo trabajarlo por el tamaño, partís por la mitad, y la mitad es fácil. Entonces, lo podéis hacer entero o la mitad. Yo, mirad, una vez que lo tenemos, lo vamos a abrir el libro. Vamos a coger, vamos a cortar pegado a la tabla, así, vamos cortando, lo voy a ir haciendo para que lo veáis bien, vamos cortando pegadito, pegadito a la tabla. Aquí, hasta que parezca que ya vamos a salir por el otro lado, que lo vamos a cortar, y entonces no lo corto. Ahí lo pongo. Las patatas amador, un momentito, perdona, que se me han apagado, se ha movido la sartén y se han apagado. Pero no pasa nada, ahí la vuelvo a poner al fuego, que recupere calorcito. Se habían movido y si no está justo encima del fuego, se me apaga. Mirad, he abierto el libro y ahora aquí, como esta parte un poquito sigue estando gruesa, aprovecho y vuelvo a cortar. ¿Veis? Y vuelvo a cortar, y vuelvo a cortar. Y mirad lo que tengo de repente. Medio solomillo, abierto totalmente. Una vez que tengo el medio solomillo, siempre somos nosotros los que trabajamos cómodo, le pongo un pelín de sal por dentro y le pongo un pelín de pimienta. Se la podéis poner ahora o si queréis se la ponéis al final, como queráis. Por favor, manzana, compórtate. Cogemos manzana bien limpia, bien lavada, debajo del grifo, con piel y todo, y cortamos. Cortamos, por ejemplo, manzanita, así, ¿veis? gajos finos de manzana. Así, así, y este de aquí, el último, ahí está. Y ponemos, ponemos manzanita. Así, y una más, vamos a poner. Una vez que tengo la manzana, hago un rulito, lío, 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 y tengo el rulo hecho. ¿Cómo lo cerramos? ¿Bridamos? Se puede. Forma más fácil, más casera, donde acaba la lonchita, palillo, donde acaba la lonchita, palillo, y donde acaba la lonchita, palillo. Lo ideal, mirad, ponéis el palillo y lo aplastáis que se quede prácticamente casi dentro. Si hace falta, lo ponéis un poquito, ¿veis? Doblado, sesgado, porque de esa forma, si lo ponéis así, un pelín sesgado, cuando le demos la vuelta, por este lado también se hace. Si dejamos los palillos muy largos, cuando le damos la vuelta, está flotando, está andando con los palillos y no sería lo correcto. Tenemos un solomillo, relleno de manzana, mejor dicho, medio solomillo, rellenamos las otras tres mitades y en unos segundos estamos de regreso. Que queda terminar las patatas con la salsa romescu. De verdad, merece la pena verlo. Patatitas, patatitas, mirad qué pinta van cogiendo. Sartén, que voy a ir, que coja un poquito de temperatura, que vaya cogiendo temperatura para los solomillos, pero lo primero, vamos a terminar las patatas. Me voy al horno, me voy a traer las verduras, Amador, porque vamos a terminar la salsa romesco, que es una salsa que decía que es que fácil, sencilla y además un clásico de la cocina. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo quema esto? Por favor. ¡Uy! ¿Qué os queréis? ¿Que los cocineros no nos quemamos? Y tanto que nos quemamos. Mirad, tenemos, ¿recordáis? Almendras, rebanadas de pan, y ñoras. Pues cogemos. A ver, vamos a poner tomate, que nos va a ayudar. Aquí. Ahí, ¿veis? Vamos aplastando un poquito para facilitar. Pimiento rojo. Ahí está. El ajo, lo aparto un momento porque lo dejo ahí, porque en la medida de lo posible vamos a intentar pelarlo. En la medida de lo posible, porque el ajo tiene una pinta de quema, la cebolla. Ahí está. Ponemos cebollita, cebolla, y cebolla. Voy a poner, además, esto lo voy a quitar porque estoy viendo que me voy a quemar. Efectivamente, y lo voy a poner aquí en la esquinita. Si hay niños en casa, nunca dejéis cosas que queman en las esquinas ni cosas rellenas porque ¿qué hacen los niños? Quieren mirar, no llegan y empujan y se les cae encima. Tened mucho cuidado. Le pongo sal, porque os recuerdo que las patatas no tenían sal, no le hemos puesto nada de sal. Sal, pimienta, un chorrito generoso de vinagre que le viene muy bien a la salsa romesco. Ahí está. Y un pelín de aceite de oliva virgen extra. glu, 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 glu. Ahí va. Vamos a coger los ajos con cuidado. Si están, a ver, a ver, cortamos aquí. Mirad que caiga la pulpita. Ahí va. Lo voy a hacer aquí, perdón. Aquí lo hacemos mejor, en la tablita. El ajito pelado. Este. Mira los ajitos, se quedan en nada. Qué bien huele el ajo, desde luego. Mira, a mí el ajo es un elemento que así crudo no es de mis favoritos, pero cuando se le da este golpecito de cocción, la verdad, lo que cambia, lo que cambia al cuento. Y aquí igual, venga, ajito, cae por ahí. Ahí ha caído piel, ahora la quitamos. Esto aquí. Y el último, asadito, bueno. Esto a mi padre, a mi padre le encantan los ajitos. Yo cuando hacemos migas en casa o algo, siempre, además tradición familiar, el ajito que me toca a mí, se lo doy a mi padre. Yo en mi casa, casi siempre cuando como, me siento al lado de mi padre. Desde siempre. La verdad, no sé por qué. Pero no es porque tengamos sitio, después llegamos y nos sentamos. Que hay muchas casas en las que uno tiene siempre su sitio. Nosotros llegamos y siempre cada uno se sienta donde le pilla. Que no hay para disfrutar en una mesa. No importa quién esté sentado a la de quién. Lo importante es que disfrutemos todo. Cogemos, vamos a triturar. Ahí. Ahí está. Y es fácil, sencilla, ya veréis. Mirad. Trituramos, vamos levantando. La verdurita en el horno se tritura y además el tomate nos ayuda muchísimo. Despacito. Ahí. Que se vaya triturando todo bien, que lleguemos el pan. El pan le da un aspecto de majadito bueno. La ñora también, que se triture bien. Y ya le doy aquí un poquito de fuerza. Oler, ya os digo que huele bien. Ahora lo que tenemos que hacer es triturar y triturar hasta que nos quede un poquito más fina. No se cuela, la salsa romesco no se cuela. Es una salsa así que tiene su grumito, los propios grumitos de la almendra, que eso le va muy bien. Disculpe, un momento Amador. Las patatas. Las papas, las papas, las patatas. Vamos dándole. Ahí está. Y seguimos. Que hay que tener todo controlado en la cocina. Olé, 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 olé. Vamos a probar, a ver qué tal. Cucharita, a ver, probamos. ¿Te he dicho yo lo que quiero ser de mayor, Amador? Yo de mayor quiero ser salsa romesco, tal cual, ni la toco. Tiene unos grumitos, la almendrita, por favor, qué cosa más rica. Tal cual, tal cual, tal cual, no la paso más. Mira, mira qué salsa. Pues ahora, cogemos, aquí viene lo bueno, salsa romesco. Cuchara nueva, que he cogido un tenedor, Enrique. Cuchara nueva y mirad las patatas. Y hacemos aproximadamente lo que queráis cada uno. Una, dos, tres, y cuatro, y cuatro, y cuatro. Está buena, está buena, de verdad. Cogemos vino blanco y le ponemos y le echamos vino blanco. Fuego fuerte. Vamos a dejar, simplemente, porque las patatas están casi en su punto, a fuego fuerte. Vamos mezclando hasta que se evapore el vino. Y para rematarlo, ya tiene sal, tiene pimienta, tiene sabor, pero nos falta un toque maestro. Gurruñito, hermandad del perejil y ya las patatas terminadas. Mirad. Aquí, apretamos, 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 y hacemos así. Recién picado, fácil, no hace falta picarlo mucho, que queden hojitas, así que se vea que es perejil fresco, verde, 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 y vámonos. Y perejil que ponemos por encima. Estas patatas, yo creo que hay patatas, mejor dicho, no es patata, hay elementos que piden que no se le llame guarnición, porque es que de por sí podían ser un plato único. Esas patatas puestas y dice, ¿qué le ponemos de guarnición? Nada, no te metas nada, una fuente de esas patatas y ya he comido como un rey. Llevan verdura, llevan pimientito, llevan su toque de vino, llevan perejil, mirad qué cosa de patata. Bueno, pues mientras la patata se le evapora al vino, lo único que nos falta a nosotros es pelín de aceite de oliva virgen extra en una sartén caliente, como veis, no mucho, y los solomillitos de cerdo relleno de manzana. Fácil, sencillo y receta casi terminada. Os recomiendo que veáis cómo quedan las patatas y el solomillo cuando estén terminados. Merece la pena. Limpiar los solomillos, abrirlos en forma de libro, salpimentar y rellenar con gajos finos de manzana, cerrar haciendo un rulo para que quede compacto y fijar con ayuda de palillos de dientes. Añadir las verduras horneadas a la jarra de las almendras, alinear con sal, pimienta, vinagre, aceite de oliva virgen extra y triturar bien. Agregar tres o cuatro cucharadas generosas sobre las patatas, cubrir con el vino blanco, espolvorear con perejil picado y mantener al fuego hasta que se haya evaporado el vino. Finalmente, cocinar el solomillo en un poco de aceite de oliva virgen extra. Solomillitos al fuego, mirad, apagamos, importante, ya sabéis, palillos, quitamos palillos de dientes, aquí, opa, que quito el solomillo, quitamos sin quitar la carne, es importante y uno que queda aquí con cuidado de no quemarnos, ahí está. Esto fuera, eso pasa a las mejores familias y si se queda el solomillo que a mí me va a ganar con eso, la lleva clara, mirad, si no puedes con el enemigo, únete, quitamos esta parte y ahora lo utilizaremos. Fuera palillos, vamos a cortar rodajas para que veáis cómo queda con la manzana, veis la manzana en el interior, rosadito, cortamos, cortamos, pasamos la primera capa crujiente, se forma en normal una costra, manzana, ¡cómo quema el solomillo! Y vamos a poner, mirad qué pinta tiene esto, solomillito aquí, solomillo aquí, mirad lo que hacemos, esto es camuflaje, ponemos ahí, solomillo aquí y pongo aquí y solomillo ahí. Tenemos el solomillito y ahora, si queréis, la patata calentita, calentita, lo único es, podéis poner de un poquito de salsa, si queréis, del propio salsa romesco, cojo una cuchara, a ver, y ponemos un pelín de la salsita romesco, aquí, puntito de salsita romesco y perejil en contraste justo encima de la salsa y de esa forma el verde así, con el rojo en la base y tenemos solomillo, ¿recordáis el nombre de la receta? Solomillo con patata, pero fijaros cómo cambia el cuento, solomillo es relleno de manzana, patatas a la sartén con cebolla, pimientos y salsa romesco y un poquito de salsa romesco de guarnición ahí para salsear si queréis y acompañar la carne. Como veis, en Cómetelo todo es un poquito más allá siempre de lo que pensamos. Nos vemos el próximo día llenos de cariño, os deseamos que seáis muy felices cuanto más mejor.